Familia y en esta ocasión vamos a hacer un rico chocolate calientito espeso utilizando el chocolate mamalicha. En un licuador vamos a tomar cuatro tazas de leche. El chiste es que la leche esté tibia, no muy caliente. Vamos a tomar nuestra barra de chocolate y la vamos a partir. De esa manera cuando lo licuemos se va a disolver mucho más sencillo. Lo vamos a licuar y recuerde que para esta época cuando ya empiezan los fríos es delicioso. Ya que está licuado lo vamos a agregar a una olla caliente. Vamos a espesarlo, vamos a hacer que se reduzca y de esta manera va a tomar esa consistencia clásica del buen chocolate. Y nuevamente vamos a utilizar el chocolate mamalicha. Lo vamos a servir y lo vamos a acompañar con unos ricos panes dulces mamalicha. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.